¡Clavers FM con Luis Júnior! ¡Conéctate a la cultura electrónica! ¡Conéctate a Clavers FM! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está por aquí Tony Méndez, preparado con toda la historia a partir de las 10, las 9 en Canarias, con Roman Liesque, que como siempre es una incógnita, si vendrá o no vendrá. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Vendrá? ¡Vendrá! De las 8 o las 7 en Canarias. Saludos, Luis Junior. ¡Vendrá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.